Justicia al mejor postor, dice Calderón. México protegido ante crisis europea, dice Carstens. Y 14 estados alistan leyes raciales tipo Arizona. ¿Qué tal? Bienvenidos como todos los días. Bienvenidos a Baciones Noticias. Les saluda Cristian Márquez. Quédense con nosotros a continuación el recorrido con las mejores noticias. Y comienzo de inmediato con información de último momento. Una juez dicta auto de formal prisión a Celia Lora García. Como usted conoce, es la hija del cantante mexicano Alex Lora. Ella está acusada de homicidio agravado culposo. No alcanza fianza y por tanto esta juez le dicta el auto de formal prisión. Así las cosas. Pasando a otros temas, la impunidad es producto de la corrupción que prevalece en el sistema de justicia. De esta manera, lo dijo el presidente Calderón, quien pide al Congreso aprobar, aprobar una reforma que ha enviado para poder castigar con más severidad a los criminales. El presidente Felipe Calderón reconoció ayer que en México y en muchos casos, la justicia queda al mejor postor. Al inaugurar el segundo foro político de seguridad y justicia en el Archivo General de la Nación, advirtió que la reforma al sistema de justicia penal será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y administrarla, y si prosiguen las prácticas corruptas en los cuerpos ministeriales. No obstante, hizo un llamado a los gobiernos estatales para que redoblen esfuerzos y pongan en marcha las reformas a sus sistemas de justicia y pidió al Congreso aprobar las reformas en la materia que les envió para terminar con la impunidad en el país. Vamos a otros temas. Agustín Cartens, usted conoce, es el gobernador del Banco de México. Dice que la crisis europea, que tiene un panorama muy negro, no afectará a México. El gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, aseguró que México está bastante protegido de los sucesos económicos en Europa y advirtió que la medida en que se tomen las decisiones adecuadas en el viejo continente, este será solo un bache. Dijo que de incrementarse el riesgo por la situación europea, México tendrá un impacto menor, ya que las exportaciones de México a Europa representan solo el 5% de las exportaciones totales y por lo tanto su relación con el Producto Interno Bruto es muy baja. Acompáñanos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Ya hice el examen, lo pasé, pero bueno, todavía falta que me enseñen todo. ¿Y eso? Es ácido fólico. ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad. ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar a estar embarazada para tomar ácido fólico. Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No. Porque harías lo que fuera por tu hijo. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día. Estamos de vuelta aquí en Nueva Ciudad de Noticias y para continuar con la información, en los Estados Unidos, 14 estados están preparando iniciativas muy similares a la de Arizona. Bueno, usted la conoce, la famosa SB 1070, que pretende criminalizar a los inmigrantes. Y atención porque esta entra en julio próximo. Legisladores republicanos en 14 estados tienen listas iniciativas similares a la aprobada en Arizona que criminaliza a los inmigrantes de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El senador panista Luis Alberto Villarreal dio a conocer que en Texas, Calorina del Norte, Georgia, Utah, Mississippi y Ohio son algunos de los estados que analizan leyes como la SB 1070 que entrarán en vigor en Arizona a finales de julio próximo. Y pasando a más información, dos buques han chocado y de nueva cuenta se derrama crudo esto allá en Singapur. La autoridad marítima y portuaria de Singapur informó hoy que unas 2.000 toneladas de petróleo crudo han sido vertidas en el mar debido a la colisión esta mañana de dos naves en el estrecho de Singapur. La autoridad marítima singapurense afirmó que tres equipos especiales atienden ya el derrame de crudo y que hasta la tarde de este martes el tráfico por el estrecho de Singapur no ha sido afectado. Así las cosas nuevamente un derrame de crudo. Y bueno, estaremos al pendiente sobre la información que vaya surgiendo durante este día acerca de la situación del auto de formal prisión a Celia Lora García. Usted por supuesto puede estar al pendiente a través de nuestra página en internet a través de ovaciones.com y también lo invitamos a que nos escribe a Copine acerca de estos temas a través de nuestro mail que ponemos a su disposición en ovacionestv.com Yo soy Gisar Márquez, esto es Ovaciones Noticias, los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!